¡Suscríbete! ¡El pase de Braña fue maravilloso! ¡Va a pegarle Rizcaldaño! ¡Tres, dos, uno! ¡El de Quilmes! ¡Gol! Lograr una victoria Muy bien define Rizcaldaño Y miren dónde pone la pelota Arriba y fuerte en realidad A media altura pero fuerte Eligiendo bien el palo Imperial, va Imperial hasta el fondo Intenta Imperial y gana Imperial y a más Sigue Imperial y toca hacia atrás para el centro De Romero, pasadito, puede estar el segundo La bajó, ¡Gol! ¡Origuela! ¡Gol! ¡Cervecero! La jugada empieza por acá, ven Por este lado, la pierde Caruso Más queda contra Imperial Miren cómo gana Imperial Llega a dar el pase, miren qué claridad de Romero Sebastián Romero Chirola Romero Por el centro pasado La jugada empieza por un costado Y termina por el otro Los volantes que llegan Le gana Orihuela a Bufarini en el salto Generalmente un volante El envío de Bontempo cerrado El cabezazo Y está Tapoto Rico ¡Gol! ¡Rescaldani! ¡Gol! ¡De Gilme! Sale Hortigosa de la cancha Mientras tenemos el Vestejo de Rescaldani Aquí está, miren Un cabezazo Un hombre solo Y otro hombre solo Fíjense Cómo se dieron las cosas Lo mal que marcó San Lorenzo ¡Rescaldani con el hombre!